Bueno, en otros temas, hoy está haciendo frío, mañana por ejemplo seis, siete grados, vamos a estar amaneciendo y hay hombres que cumplen con su trabajo de verdad de una manera interesante y son los carteros que a pesar de la tecnología, por ejemplo, porque hay muchos documentos que ya se envían por correo, ellos continúan amando su labor. Este es el recorrido de un héroe postal que resguarda celosamente las noticias buenas y malas que tienen que ser entregadas sin importar las condiciones climatológicas, así llueva o relámpague. Pedro Ramírez tiene 15 años de ser cartero. Al volante de esta bicicleta, el mensajero diariamente tiene una gran misión, lograr que la gente reciba lo que tanto espera, aunque no siempre es así, ya que últimamente dijo entrega puro los estados de cuenta. Actualmente, ¿qué es lo que más entrega un cartero? Los pagos. ¿Las cartas? Cartas. Cartas que vienen de Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado la forma de entregar cartas o todavía se escriben cartas? Sí. Raro, pero sí se escriben. ¿Como cada cuánto entrega usted una carta? Cada dos meses. A diferencia de los mensajeros que reparten en moto, ser héroe postal en bicicleta, dijo el también padre de familia, requiere de un talento extra, agilidad en las piernas y una buena condición física. Y es que día a día, Pedro reparte cientos de documentos y tiene un límite de tiempo. entrega diario. Son de cuatrocientas a quinientos piezas diarias. ¿En cuánto tiempo? Pato horas. Tiene que tener agilidad en las piernas. Así es. ¿Y la bicicleta la ata a alguna parte? Sí, pues la dejo en lugares que ya conoce uno, se las encarga y todo el recorrido es a pie. Para el cartero, su profesión es noble y su recompensa es tan simple como un agradecimiento. Es un trabajo muy bonito, si te gusta tu trabajo. Porque para mí, me encanta ese trabajo y la hago con gusto. ¿Qué es lo que más le gusta de ser cartero? Pues todo. ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, entregar la carta o... Repartir, tratar con la gente, que es lo más bonito. Y con una sonrisa basta. Estos héroes postales anónimos son capaces de usar cualquier estrategia para librar las inclemencias del tiempo para hacer las entregas. Incluso su valija la llegan a usar como un escudo protector. Pues lo más difícil para mí no es nada. Porque yo ahora la pagué y como quiera tenemos que andar en calle. Pues que de lunes, de lunes a lunes tenemos que trabajar. ¿Y cómo le hace cuando hay perros? Pues, con la misma valija te la cubres. El 12 de noviembre es el Día del Cartero, celebración que fue promovida en reconocimiento a dos mensajeros que salvaron la correspondencia en una situación crítica. En México, así como Pedro Ramírez, miles de héroes postales dedican su vida a una misión. Que usted reciba sana y a salvo su correspondencia. Rox García, Noticieros Televisa.